En un caso que pareciera sacado de una película de terror, una madre de Arizona se declaró culpable de haber matado a su hijo de tan solo seis años de hambre. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. La mujer fue identificada como Elizabeth Archiveque Martínez, quien aceptó los cargos de asesinato en primer grado y abuso infantil. Junto a ella también fueron condenados el padre, Anthony Martínez, y la abuela, Ann Martínez, del niño. Según la oficina del médico forense local, el pequeño pesaba apenas unas 18 libras al momento de su muerte en marzo del 2020. Los informes oficiales de esta oficina además indican que el cuerpo del pequeño lucía esquelético, con cabello quebradizo, que tenía los ojos hundidos y que presentaba poca grasa. Además, también se pudieron observar moretones y contusiones en el cuerpo del menor. Pero las investigaciones los obligaron a dar detalles de lo que ocurría en la casa. El padre alegó que atravesaban una mala racha económica y que necesitaban ayudas para comprar alimentos para sus cuatro hijos. Pero la madre se contradecía. Las investigaciones llevaron a los oficiales a que determinaran que tanto los padres como la abuela abusaron de un régimen de castigo extremo de los menores, donde los encerraban hasta 16 horas en un armario para evitar que salieran de su cama a robar comida. Esto según informes de la policía local. Esa extrema crueldad se mantuvo por un mes, haciendo que el pequeño no soportara y falleciera. Mientras tanto, su hermano mayor logró sobrevivir, pero su estado de salud era delicado. El sobreviviente fue recluido en un centro de salud local y actualmente está bajo cuidado del Departamento de Seguridad Infantil, al igual que sus hermanos menores, una niña de cuatro años y un niño de dos años. El proceso legal en contra de Elizabeth aún no termina. La sentencia se dará a conocer en los próximos días. Y aunque no se sabe cuánto tiempo pasará tras las rejas, ya lo que es el juzgado y las autoridades competentes le negaron la libertad bajo fianza. Soy Carlos Moreno, reporta.